El vocero presidencial de la campaña de José Antonio Mit, senador, bueno, y hablando de ex panista, ¿no? Ex senador panista también que renunció al PAN para irse con José Antonio Mit y que, ah bueno, con licencia, ¿no? O con licencia, ya estoy un poco a ver, senador, sí, no, senador actual todavía, solo que se independizó del partido. También porque volvió, había pedido licencia para irse a Puebla y volvió después a la senaduría. Senador Javier Lozano, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto, saludos al termosillo, muy feliz viernes y mil gracias por esta oportunidad. Igualmente, senador. A ver, desde su perspectiva, lo que está ocurriendo en el PAN, ahora Germán Martínez, Gabriela Cuevas, que se van con López Obrador, bueno, Germán le coquetea, lo invitan a ser fiscal, Gabriela Cuevas, que se va con López Obrador, Manuel Espino, ahorita lo entrevisté hace unos momentos, me aclara, estamos evaluando, lo que veo ahora es que no ha sido un peligro para México, y tu experiencia de haberte salido del PAN, senador. Bueno, es que el PAN efectivamente se está desdibujando desde un par de años para acá, desde que Anaya, pues Anaya se agandalla, literalmente al partido, todos sus recursos, los spots de radio y televisión para su imagen personal, para su promoción y para su ambición de lograr lo que ya logró, una candidatura presidencial, pero no del PAN, sino de un frente en el que combina agua y aceite, lo que es PRD con el PAN y con Movimiento Ciudadano, pues que representa muy poco, pero que les va a quitar muchas posiciones. Y la verdad es que hacen a un lado la ideología, hacen a un lado la agenda legislativa, hacen a un lado las prioridades de nuestros gobernadores, y bueno, todo en aras de construir esta candidatura obsesiva de Anaya, que sin experiencia alguna en el gobierno federal, lo único que ha sido en su vida en el gobierno federal, fue unos cuantos meses subsecretario de Turismo y para la de contar. Y con eso, ¿cree que le va a alcanzar para gobernar un país tan complejo y tan vasto y tan importante, una de las 15 principales economías del mundo como México? Pues francamente es un despropósito, pero con tal de lograr su objetivo, pues lo que ha venido haciendo es una política de exclusión, a la primera que echó, literalmente a la calle por no darle certeza de la forma de competir internamente democrática, fue a Margarita Zavala, la mejor posicionada en las encuestas. Y de ahí, pues todos nosotros como senadores, cuando votamos por un panista como Ernesto Cordero para ser presidente de la mesa directiva, por ir en contra de la línea de Anaya que no soporta a Cordero, pues entonces amenazas de expulsión del partido. Y de ahí, bueno, pues viene ya una sangría. O sea, Lucia María Calderón también fuera del PAN, Jorge Camargo fuera del PAN, ahora Gaby Cuevas, porque estos mezquinos no fueron capaces de ofrecerle ni siquiera una diputación para que pudiera seguir siendo presidenta de la Unión Interparlamentaria. O sea, la Unión Interparlamentaria, para que nos entendamos, es el equivalente a la ONU, pero de congresos o de parlamentos en el mundo. O sea, es la segunda mujer en 130 años que ocupa esa posición, es una mexicana, deberíamos estar orgullosos, y el PAN, con tal de conservar todas las posiciones para Anaya, le dice, pues no, no te toca a ti, y se va ella morena. Entonces, sí lo que estamos viendo, y van a ver, van a ver cuando ya terminen de definirse las candidaturas a diputados, senadores y las polinominales, la cantidad de gente que va a estar molesta con este señor, como la diputada que renunció de Sonora, como el propio exdirigente también allí en Sonora con ustedes, que dicen, yo ya me hago a un lado, porque sobrevendieron el vuelo, y van a ver que la misma posición se la habían ofrecido a cuatro personas o a cinco personas, va a haber un gran malestar, va a haber una gran sangría, y cuando Margarita esté en la boleta, que yo no tengo duda de que va a estar en la boleta, van a ver la cantidad de puntos que le van a quitar a Anaya, porque afortunadamente, no puede él ser, él no puede ser presidente de México, si esto hizo con el Partido Acción Nacional, no quiero pensar de lo que sería capaz de hacer con las finanzas públicas, y con toda la administración pública federal. ¿Tú hablaste con Gabriel antes de que se fuera, señor Pablo Contigo? Sí, 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 platicó conmigo, porque como yo había tomado mi decisión por ahí del, que fue el 6, 7, 8 de enero, ella me escribió y me dijo, pues próximamente voy a seguir tus pasos, porque aquí está una política de puertas cerradas, ¿no? Sin entrar en el 3, no me dijo gran cosa de lo que iba a hacer en términos de sumarse abiertamente al proyecto de Morena, porque por ejemplo ya, ya estuvo en la plenaria de Morena, ya estuvo en los trabajos previos a iniciar el periodo de sesiones del Congreso, yo no, yo no estuve con el PRI con el Verte, yo, para aclararles, yo sigo siendo senador, pero sin grupo parlamentario, digamos como senador independiente, representando al Estado de Puebla, y lo voy a seguir haciendo con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, porque además quiero que a Puebla le vaya bien, con independencia de los colores de partidos, etcétera, pero este Gaby sí, habló conmigo y me platicó, y le dije, pues te entiendo qué te puedo decir, y hay muchos que están inconformes, que no se atreven todavía a dar el paso, pero que eventualmente lo van a dar, y hay muchos otros que simplemente no pueden asimilar el ver al presidente nacional, ah, perdón, al candidato a la presidencia del PAN, enfundado en un chaleco amarillo del PRD, primera vez en nuestra historia que eso ocurre, o sea, la verdad es que se está portando, o se portó a Naya como el Roberto Madrazo del PRI del dos mil cinco, entonces, todo lo que criticamos, lo fuimos a replicar las mismas prácticas, los mismos vicios, los mismos abusos, y eso le está costando mucho al PAN, hay un gran desencanto, y por eso pienso que un gran número de quienes simpatizarían originariamente o esencialmente con el PAN, pues se van a venir con nosotros, porque José Antonio Mir, además de la enorme preparación que tiene, que está verdaderamente capacitado para gobernar a México, pues trabajó para gobiernos panistas, hizo buenos amigos, hizo una buena fama pública y personal, y por eso, pues no habrá empacho de muchos para apoyarlo, porque esta va a ser, sobre todo, una elección de personas, más que de partidos políticos. Los partidos están totalmente confundidos unos con otros en coaliciones, y la verdad es que la ideología se hizo a un lado, lo que ahorita van a prevalecer son las propuestas, las personas, y lo que la gente, pues va a decidir en congruencia, para que a México le vaya bien, pues va a ser quién es el más capacitado para poder dirigir los destinos de este país. Precisamente, senador, ya que me describes todo lo que se ha convertido el PAN en lo que está pasando, igual ya lo has dicho mucho, lo has escrito en el Universal, lo has tuiteado, es decir, te hemos dado seguimiento, pero ahora háblanos de eso, ¿por qué decidiste irte? Que ya, que insisto, ya también lo has abordado, tal vez te preguntamos tarde, pero quise yo entrevistarte para entender también de otro expanista, de lo que está pasando con los ahora expanistas, y ya te estaremos, por supuesto, también entrevistando de este y otros temas, pero ¿por qué te fuiste al PRI con mí? ¿Cuáles fueron los fundamentos para irte? Porque el PRI también es un partido, como tú sabes, desgastado, y todo el lastre que arrastra, senador. Sí, sí, mira, yo trabajé, yo trabajé, yo trabajo en la administración. Exactamente, al PRI. Yo estoy desde el ochenta y cuatro trabajando en la administración pública, pero llevo más de treinta años en eso, comencé desde pasante en Banco de México, y nunca me brincó un solo escalón a hacer secretario de Estado con Calderón, pero con independencia de partidos políticos, cuando tú trabajas en servicio público, realmente con vocación, con profesionalidad, no con seriedad, pues es independiente de quién es el presidente en turno o el partido político en turno. Por eso yo estuve trabajando en el PRI, y ya luego en el gobierno de Cedillo tuve muy buenas posiciones, fui dos veces subsecretario, comunicaciones en gobernación, oficial mayor en comunicaciones, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, contra Lorenz Pémex, o sea, todo eso fue con Cedillo, a quien admiro y respeto mucho, por cierto, creo que es un hombre muy honesto y un gran presidente. Pero después, a mí me pasó que en el dos mil cinco, me volteó, o dos mil cuatro, y veo que en el PRI hay puertas cerradas con Roberto Madrazo y el Esther Gordillo, y veo a un cuate, que yo conocí en la libre de derecho, a quien le tengo mucho respeto y cariño desde entonces, es Felipe Calderón, y me acerco él y le digo, si te vas a aventar, por la presidencia me gustaría participar en tu proyecto. Él estando en el PAN, yo estando en el PRI, y la verdad es que nos sumamos, empezamos a trabajar juntos, la historia ya la conocemos, ¿verdad? Y ahora me pasa, doce años después, exactamente al revés, estando yo en el PAN, con puertas cerradas, con una política de exclusión y que se termina como la que tiene el joven dictador Anaya, pues me encuentro del otro lado a un compañero de gabinete, los seis años del gobierno de Calderón, estuvimos juntos, mi y yo, yo como secretario del Trabajo, perdón, en primer término, y él primero es subsecretario de Ingresos, luego secretario de Energía, luego secretario de Hacienda, conozco a su padre, conozco a Juan, a su esposa, lo conozco perfectamente bien, veo cómo toma decisiones, veo cómo es conciliador, veo cómo se puede poner de acuerdo con los que piensan distinto, llegar a acuerdos, cómo entran los temas con rigor técnico, pero con sensibilidad política a la vez. Es un ciudadano extraordinario, un gran padre de familia, y ha ocupado cinco secretarias de Estado, en gobiernos del PAN y del PRI, y nunca ha habido un señalamiento, ni siquiera una insinuación de posibles actos de corrupción, o sea, es un lujo, de verdad, ¿qué más queremos? Y que me digan, es que el PRI y el lastre y el nombre, bueno, pues es lógico, pues es el partido que está gobernando, tiene un desgaste natural por el ejercicio de gobierno, pero no me digan que ahora el monopolio de la corrupción lo tiene el PRI, y especialmente en Sonora, ahora sí, ¿qué horas traemos, no? Pues de verdad, todos los casos y los escándalos de quienes decían puros, de quienes decían impolutos, que éramos la referencia de la defensa y la ética en la política, pura madre, eso no es cierto. Entonces, también por eso digo, esto va a ser mucho más, mucho más de personas que de partidos políticos, y con esa absoluta convicción, porque sé que es lo que más le conviene a México, no solamente voy a votar por mí, sino que estoy trabajando todos los días, todos los días, en su campaña, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucha convicción, porque sí quiero que a México le vaya bien, porque aquí vivo, aquí viven mis hijos, aquí vive mi nieta, porque aquí nací, crecí, caramba, y quiero que nos vaya a todo dar, porque somos un gran país, y no podemos echarnos un salto al vacío, a ver qué se le ocurre a López Obrador, o al otro que ni siquiera experiencia tiene para gobernar, entonces, esto es muy serio, y por eso, con esta convicción y con esta congruencia, me vine con José Antonio Mil, sin militar en las filas del PRI, simplemente estoy como ciudadano, en pleno ejercicio de mis derechos políticos, apoyando a quien yo considero que es por mucho la mejor opción para México. Si dices, entonces, es un lujo, ¿qué más queremos? No es un hombre que se le conozcan escándalos de corrupción, ciertamente, para aclarar, senador, pero ¿crees que le va a alcanzar para, con su imagen, tapar todo el desgaste de que ha sido el peñanetismo y lo que arrastra el PRI, senador? Pues yo creo que sí, porque vas a tener a un PRI muy leal, que lo va a apoyar junto con el Partido Verde y con Nueva Alianza, que son partidos que tienen presencia, presencia territorial y también presencia ideológica, y tienes, por otro lado, pues a un gran número, mira, en la última encuesta que vimos anteriormente en el Heraldo, 28%, más o menos, es de la gente que no ha tomado una decisión de qué va a hacer, y ese es un muy, es un muy buen objetivo, es decir, aquellos indecisos, pues que volteen a ver esta propuesta, este proyecto, ahora que empiece la campaña, ahora que empiecen los debates, ahora que empiecen de debas del ejercicio de contraste, de ideas, de planteamientos, de personas y de congruencia, ya verás que cada vez más gente va a decir, pues me voy con José Antonio Mil, es a quien más confianza le tengo. Aquí es un tema de certidumbre, de confianza, quién la genera, quién puede generar, y mira, la encuesta que hizo apenas el Banco Santander, con los principales directivos de empresas, de bancos, en fin, 62.5% piensan que va a ganar mil y que es lo que más le conviene a México, es decir, la gente que invierte dinero en México y en el mundo, aquellos que verdaderamente les da por calcular muy bien los riesgos que se asumen para poner sus centavos en tal o cual país, porque estamos en un mundo globalizado, donde la competitividad es el nombre del juego, pues qué bien que estén pensando que lo que más le conviene a México es un hombre como José Antonio Mil, entonces yo pienso que para eso es la campaña, y que por encima de un desgaste natural que tiene el partido en el gobierno, vamos a estar por encima de eso, y vamos a lograr con el voto útil también, de quienes podrían simpatizar en principio con el PAN, o podrían simpatizar con Margarita Zavala, en fin, y cuando ven que no les alcanza, pues entonces que pongan su voto donde sí sea útil, donde sumen, y donde pueda ser la diferencia que va a ser en este proyecto de Todos por México, que engabeza José Antonio Mil. Ciertamente esa encuesta que mencionas da esa legitimidad y esa calificación a José Antonio, pero en las demás no se ve crecimiento, senador, si está consciente, es decir, no se ha visto ese crecimiento en otras encuestas que han presentado diarios nacionales, o casas encuestadoras nacionales, incluso la percepción, ayer decía, el país de España, un candidato que no levanta, ¿qué opina al respecto? Es que, bueno, también esa lectura, lo que, esas ocho columnas, más que una noticia, pues es una nota editorial, caramba, partiendo de las opiniones de Denise Bresen y Jorge Cepeda Patterson, no se vale, o sea, de verdad que es, tomo dos opiniones editoriales y les hago ocho columnas, de verdad, poca seriedad, entonces, lo que vemos en general en todas las encuestas, es una constante, el menos conocido, desde que inició esto, José Antonio Mil, porque López Obrador ya va 20 años haciendo campaña, y por cierto, como dice, de qué ha vivido, ¿eh? Esto es así, una cosa, este, asombrosa, yo creo que es la multiplicación de los panes, mano, porque uno no sabe de qué chinos viven, y luego, este, Anaya, pues después de cuatro millones de spots, lo conocen hasta en la sopa, no para bien, pero ya lo conocen, en cambio Mil era menos conocido, todavía lo conocen como el setenta y cinco, ochenta por ciento de la gente, pero conforme lo van conociendo, va acumulando positivos, ¿sí me explico? Es el hombre que en términos de imagen pública, le va mejor en comparación con los negativos, con independencia del PRI, insisto, él como persona y como candidato, de tal manera que es el que va creciendo en esa percepción, y todavía tenemos un espacio de crecimiento entre la población, que todavía no sabe quién es Mil, pero conforme lo conocen, dicen, oye, este cuate me está bien, me parece honesto, me parece sincero, me parece, me da tranquilidad, me transmite seguridad, confianza, entonces, por eso pienso que con independencia de lo que nos muestran las encuestas, y que el dato duro es que hay muchísimos, muchísimos, quizás la mayoría que no han tomado una decisión, que esa es una buena noticia, ¿por qué? Porque entonces están abiertos a escuchar y a ver propuestas, y a votar, no con el estómago, sino con la razón, que es lo que tenemos que hacer, yo sé que en una campaña hay que contagiar emoción, sí, pero también hay que tomar decisiones con la razón, y a eso vamos a apelar en la campaña, y ya verán los jóvenes que nos va a ir a todo dar, no a nosotros, al país, con José Antonio Ramírez por delante. ¿Cuánto, por último, te pregunto, senador, porque digo, estaremos platicando contigo, porque eres vocero de la campaña, ¿con cuánto crees que debe de ganar el candidato que gane la presidencia? Sea MIT, sea López Obrador, sea el PAN, obvio, tú quieres que gane MIT, me queda claro, pero ¿con cuánto crees? O por ejemplo, ¿ustedes con cuántos creen que van a ganar? Nuestro objetivo es el 40% de los votos, que es equivalente a 20 millones de votos, y creemos que es un objetivo alcanzable, claro, implica mucho trabajo, pero creemos que además con eso vamos a evitar el conflicto postelectoral. Mira con qué ya empezó Andrés Manuel, ya empezó a decir que el presidente Peña se reunió con Claudio X. González y que todos están tramando un fraude, es decir, ya se comenzó a curar en salud, ya comenzó a prefigurar un fraude electoral, que solamente está en su imaginación, pero ya empieza a preparar el terreno, como lo hizo en 2006, como lo hizo en 2012, porque sí sabe, ya hizo él mismo sus cálculos de que nosotros vamos a crecer y que MIT le va a ganar. Ahora, en la medida en que el triunfo sea más holgado, hay menos espacio también para un conflicto postelectoral que le dé medianamente las razones de señal. Por eso, el 40% ¿cuánto y cuánto sería? ¿En cuántos puntos necesita el candidato para ganar la elección presidencial y que sea un triunfo holgado y no vayamos a una elección judicializada? Por eso, 40%, con 40% de los votos, que son 20 millones de sufragios, y bueno, pues con eso creemos que es un margen suficiente, y aunque se amenace con cuantas cosas, pero en la medida en que sea más holgado ese margen, entonces, pues menos probabilidades de un conflicto postelectoral. Totalmente. Le agradezco mucho, senador, estaremos en contacto y, pues, por supuesto, siguiendo todas las actividades que haga. Muy amables, de verdad, muchas gracias por el interés por seguir esta pre-campaña y estaremos en contacto las veces que ustedes quieran. Un saludo muy afectuoso a todo su público, a toda su autoridad, que pasen un feliz viernes. Igualmente, Javier Lozano Alarcón, él es el vocero presidencial, o uno de los voceros presidenciales de la campaña presidencial de José Antonio Meade, escribiendo los argumentos. Voy a hacer un corto, ahorita llega...